Qué bonito este día que es entendimiento, porque es algo que hoy necesitamos con urgencia Cantemos algo al Espíritu, dispón tu mente, tu espíritu, para que todos podamos tener en este don una fuerza muy grande Hoy es el día sexto, miércoles, don de entendimiento Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén En este día miércoles queremos disponer nuestra mente, nuestro espíritu Para que el don del entendimiento nos dé la gracia, con el don del conocimiento y la sabiduría De saber dar dirección a nuestra vida, de tomar decisiones con claridad y transparencia Que esta gracia de tu Espíritu, Amado Señor, por intercesión de María Santísima Sea hoy también la fuerza del amor, de la verdad, del respeto, de la justicia Que nuestra mirada también llegue allí donde nuestros ojos humanos no han podido ver Al pobre, al triste, al enfermo, al excluido Que nuestros ojos de fe sean también tus ojos, Señor, para entender tu divina voluntad O acto de consagración al Espíritu Santo en este día miércoles Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser Que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante En cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones Mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones Y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María Según el modelo de vuestro amado Jesús Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador Ven Espíritu Santo, ilumina la mente Ven Espíritu Santo, llena nuestra voluntad y nuestra libertad del entendimiento Ven Espíritu Santo, ilumínanos, santificanos y fortalécenos Ven Espíritu Santo, ilumínanos, santificanos y fortalécenos Vamos a pedir la gracia por los siete dones del Espíritu Para que la gracia de Dios también sea en nosotros paz, alivio y ante todo santidad La santidad nos lleva a vivir la plenitud en el Espíritu Oh Señor Jesucristo Que antes de ascender al cielo Prometiste enviar al Espíritu Santo Para completar tu obra En las almas de tus apóstoles y discípulos Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo Para que Él perfeccione en mi alma La obra de tu gracia y de tu amor Concédenos el Espíritu de sabiduría Para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo Y aspirar solo a las cosas que son eternas El Espíritu de entendimiento Para iluminar mi mente Con la luz de tu divina verdad El Espíritu de consejo Para que pueda siempre elegir El camino más seguro Para agradar a Dios Y ganar el cielo El Espíritu de fortaleza Para que pueda llevar mi cruz contigo Y sobrellevar con coraje Todos los obstáculos Que se opongan A mi salvación El Espíritu de conocimiento Para que pueda conocer a Dios Y conocerme a mí mismo Y crecer en la perfección De la ciencia de los santos El Espíritu de piedad Para que pueda encontrar el servicio A Dios dulce y amable Y el Espíritu de temor de Dios Para que pueda ser lleno De reverencia amorosa Hacia Dios Y que tema en cualquier modo Disgustarlo Márcame Amado Señor Con la señal De tus verdaderos discípulos Y anímame En todas las cosas Con tu Espíritu Ven Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios, transforma mi corazón con tu presencia. Ven, solo ven, solo ven a mí, ven, solo ven, Santo Espíritu de Dios, ven a mí. Si tú apartas tu gracia, nada puro permanecerá en el hombre, todo lo que es bueno se volverá enfermo. Si tú apartas tu gracia, nada puro permanecerá en el hombre, todo lo que es bueno se volverá enfermo. Vamos a orar por el don del entendimiento. El entendimiento como don del Santo Espíritu nos ayuda a aferrar el significado de las verdades de nuestra santa fe. Por la fe las conocemos, pero por el entendimiento aprendemos a apreciarlas y apetecerlas. Nos permite penetrar el profundo significado de las verdades reveladas y a través de ella avivar la novedad de la vida. Nuestra fe deja de ser estéril e inactiva e inspira un modo de vida que da al elocuente testimonio la fe que hay en otros. Comenzamos a caminar dignos de Dios en todas las cosas complaciendo y creciendo en el conocimiento de Dios. El don del entendimiento hoy tan necesario con el don también de conocimiento, el don de la sabiduría. Que esta palabra entendimiento te saque de tus egos, desmonte tus dudas y el entendimiento te dé la capacidad de creer en tu santa iglesia, de amar a la iglesia y en el don del entendimiento de profundizar las verdades de fe reveladas en la Sagrada Escritura y en el testimonio de todo lo que hoy significa también la tradición de nuestra santa iglesia. Oremos, ven oh espíritu de entendimiento e ilumina nuestras mentes que podamos conocer y creer en todos los misterios de la salvación y que por fin podamos merecer ver la vida eterna, luz en la luz y en la luz de la gloria, tener una clara visión de ti, del Padre y del Hijo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en el don del entendimiento, ven Espíritu Santo en cada circunstancia donde hay soberbia, egoísmo, odios, resentimientos, ven Espíritu Santo en el don del entendimiento, con el don también de la sabiduría y el don del conocimiento en este momento. Ven Espíritu de Dios, transforma mi corazón, con tu presencia. Ven Espíritu Santo, ven, se teifique, tu profesor para tu poder, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y el Señor. Solo ve, solo ve, solo ve a mí, ven, solo ve, solo ve a mí, ven, solo ve, Santo Espíritu de Dios, ven a mí Dispon tu espíritu y tu mente en la gracia que hoy el don del entendimiento Te permite a nivel personal, familiar, tu empresa, tu trabajo, tu país Hoy que estamos en oración profunda por Colombia Oración por los siete dones del Espíritu Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo ilumina los corazones de tus fieles Concédenos que guiados por el mismo Espíritu disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial Ven Espíritu Santo, por tu don de sabiduría Concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos Gloria a ti, Santo Espíritu, en el don de la sabiduría Ven Espíritu Santo, por tu don de entendimiento El que hoy pedimos con insistencia Ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación Para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor Gloria a ti, Santo Espíritu, en el don del entendimiento Ven Espíritu Santo, por tu don de consejo Inclina nuestros corazones, para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes Gloria a ti, Santo Espíritu, en el don del consejo Ven Espíritu Santo, por tu don de fortaleza Fortalécenos con tu gracia, contra los enemigos de nuestra alma Para que podamos obtener la corona de la victoria de la gloria Siempre en ti, Santo Espíritu, encontramos el don de la fortaleza Ven Espíritu Santo, por tu don de ciencia Enseñanos a vivir entre las cosas terrenas Para así no perder las eternas Que nuestros apegos no nos hagan perder tu amor y tu misericordia Ven Santo Espíritu, en el don de ciencia Ven Espíritu Santo, por tu don de piedad Inspíranos a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida Para alcanzar el cielo en la otra Siempre la gloria de tu presencia, nos dé el don de piedad Ven Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios Y ere nuestros cuerpos con tu temor Para así trabajar por la salvación de nuestras almas Gloria a ti, Santo Espíritu Nosotros como criaturas, como hijos Siempre tenemos temor de Dios, hasta la eternidad Amén Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Es el pueblo de Dios que te llama Y te pide un nuevo Pentecostés Sopla fuerte corriente de gracia con Espíritu de Dios Con tus dones penetras las almas que revives con tu amor Ven, desciende que todos te claman Es el pueblo de Dios que te llama Y te pide un nuevo Pentecostés Ven, fuerza de lo alto Ven Espíritu Santo Ven, escucha este grito Ven, 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 ven Ven, fuerza de lo alto Ven Espíritu Santo Ven, escucha este grito Ven, ven, ven Juntos digamos Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre Lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Cómo debo actuar Lo que debo hacer Para gloria de Dios Bien de las almas Y mi propia santificación Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Espíritu Santo Ilumínanos Santificanos Y fortalécenos El don del entendimiento Nos acompaña en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ven fuerza de lo alto Ven Espíritu Santo Ven escucha este grito Ven, ven, ven Ven fuerza de lo alto En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Continuamos este momento Con el